En los cassettes que les presentamos a todos ustedes. ¿Ya estamos listos? Ok, a la de tres a Totonilco, que se oiga ese grito bonito. Una, dos, tres. Muy bien, y esta es la voz de salida para iniciar este gran evento. El ambiente marca siete y vamos a llegar al máximo nivel. Nivel de energía, uno, ese dos. Buenas noches, jóvenes. Esto es Winners. La Disco Tecmovil. La Disco Tecmovil. Para la gente. ¡Suscríbete al canal! Iniciamos este gran evento. Buenas noches. Esta es la magia de la organización número uno. A ver, todo el mundo, esas manos arriba. Es la magia de la organización número uno. Buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante con la buena música! ¡Un evento de alto nivel! ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver de dónde hay más gente, si de Atotonilco o de otro lado. A ver que se escuche el escándalo de Atotonilco. A ver el escándalo de la gente que no es de Atotonilco. Estamos iniciando. El escándalo de la gente que no es de Atotonilco. ambiente, si los hombres, las mujeres, o los mayates. Este es un evento que va a terminar después de las tres de la mañana. Al fin, mañana es domingo y no hay clases. Y hoy se trata de venir a bailar Winner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gal! 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 El ámbito sigue así arriba esta noche! ¡Gal! 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 Ritmo Ritmo